Le pido un favor, recen por mí, recen por mí. Le pido un favor, recen por mí. Le pido un favor, recen por mí, recen por mí. No se hagan daño, cuídense, cuídense la vida, cuiden la familia, cuiden la naturaleza, cuiden a los niños, cuiden a los viejos. Que entre ustedes este deseo de cuidarse vaya creciendo en el corazón y que la Virgen los bendiga mucho, que ella como madre los cuide, recen por mí.